Doctor Biondi, ¿estaban las dos familias? ¿Va a asumir formalmente la defensa? Buenas tardes, sí. Voy a asumir la representación del particular damnificado de las dos víctimas que fallecieron en este hecho de tránsito. ¿Qué van a plantear ustedes en Dolores? Bueno, primero vamos a ver todo el tema de la causa. Obviamente hay un montón de elementos que tenemos para trabajar. No conozco todavía el expediente, pero creo que claramente por ahora se dan las previsiones del artículo 84 bis del Código Penal. Hay que ver si de la investigación nos surge alguna calificación más gravosa a futuro. Y después, bueno, creo que ya el hecho de las dos víctimas fatales nos sumen a ese tipo penal en la grabante. Y después tenemos cuestiones que el tema del alcohol, el tema de estupefacientes, el tema de la velocidad, va a intervenir todo el equipo de mi estudio, va a estar el perito accidentológico, el licenciado Walter Gorbach, que trabaja siempre conmigo en todas las causas de tránsito. También, bueno, vamos a esperar los resultados toxicológicos y ver bien más que nada, seguramente en línea con lo que viene de la investigación, sobre todo ver bien la situación de si hay algún peligro de entorpecimiento probatorio, que ponga en riesgo la investigación en caso de que sea escarcelado Pepo, no en este caso el imputado. Bueno, ¿ustedes tienen que quedar detenidos teniendo en cuenta que tiene reincidencia, tiene sentencia previa, tiene una pena que podría ser efectiva? Mirá, yo lo que quiero es que no tengamos un tratamiento distinto desde sede judicial, porque es una persona famosa o querida por cierto sector de la sociedad. Hay mucha gente en la provincia de Buenos Aires, incluso en los fueros de otras jurisdicciones, que con antecedentes penales, con esta situación de todo como se inicia esta causa, con manifestaciones de que no conducía el vehículo, si están incorporadas al expediente, por lo menos en primera instancia, en los primeros momentos de investigación no se concede ningún tipo de escarcelación, ni de régimen domiciliario, ni nada por el estilo. Así que me parece que lo que tenemos que preservar y vamos a velar desde mañana mismo, es que cuidemos el proceso y los fines del proceso. Bueno, en caso de que no proceda, tendrá que continuar detenido. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias. ¿Doctor, con respecto al test de alcoholemia, si le comunicaron algo con respecto a eso? Bueno, yo las novedades que tengo son las comunicaciones de la familia y lo que se conoce públicamente del expediente. Mañana recién voy a estar en contacto con la causa, estimo. Me parece una vergüenza que no esté el elemento para realizar el test de alcoholemia en el lugar. Igualmente, bueno, vamos a esperar los resultados de la pericia toxicológica, pero ya el atestivo presencial, que es muy importante, que ya declaró en la causa, ha manifestado que consumió, al menos alcohol consumió el imputado. Así que, sobre todo una bebida blanca bastante fuerte. Así que vamos a ver, seguramente cuando estén los resultados van a dar más agravantes que se subsumen en este tipo penal del homicidio culposo agravado, que en este caso, por lo menos en mis representados, son dos hechos. Más allá de que no tuvo acceso a la causa hasta el momento, ¿qué se va enterando en cuanto al material probatorio, lo que está transcurriendo en Dolores? No sabemos si en el día de hoy también se estarán realizando distintos tipos de inspecciones en el lugar. Bueno, son todos... Lo que es la inspección ocular es una inspección que ya debería haberse realizado en la causa, a mi criterio, porque este hecho fue en la madrugada del día sábado pasado. Pero bueno, esperemos que todavía nosotros no estamos presentados, esperemos y confiamos en que la justicia, en este caso la fiscalía, va a realizarla con toda la seguridad que tenga un resultado que refleje la realidad. Doctor, estamos ante una pena de 3 a 6 años de prisión por el culposo agravado, más una inhabilitación por el doble. La inhabilitación para conducir también, que en este caso contempla de 5 a 10 años. Creo que es muy aventurado desde ahora ya que estemos hablando de la pena, pero esta es una etapa preparatoria que el objetivo es llegar a juicio oral, y en ese juicio oral acá hay dos víctimas fatales, dos víctimas fatales y una situación realmente de reincidencia que va a imposibilitar una pena de cumplimiento condicional. Y en ese ámbito es el que vamos a desarrollar el trabajo del damnificado. Y también para cuidar el proceso, que nadie venga a embarrar la cancha, sobre todo. Cuidar el proceso desde lo público, desde lo mediático, que nadie transmita una información equivocada. Me parece que por ese motivo también he sido convocado. ¿Se ha transmitido información equivocada, cree usted? Bueno, yo todavía no conozco el expediente. Ni bien tenga contacto con el expediente, no tenga duda que le voy a manifestar si usted me dice que hay alguna información que se transmitió y que no es la que refleje el expediente. ¿En lo mediático tienen previsto solicitar algún tipo de medida de prueba? Vamos a ver alguna cuestión de prueba testimonial. Hay algunas personas que se están comunicando, que tendrían alguna cuestión de visualización con respecto al hecho. Vamos a chequear que sean testimonios veraces y en ese caso seguramente van a estar presentándose. Pero más que nada nos interesa velar porque se sigan todos los pasos del proceso, que el perito accidentológico pueda trabajar cuando se realice la pericia pertinente, que es la que va a reflejar sobre todo también la velocidad. Y ahí vamos a tener una cuestión aproximada de cuál era la velocidad, que seguramente era mayor a la permitida en la ruta. Y hay que ver si no superaba 30 kilómetros la permitida, porque ahí también estaríamos dentro de otro de los agravantes que contempla el artículo 84 bis. Los resultados van a estar para el viernes. Sí, dicen que el viernes estarían los resultados. Así que ahí vamos a tener un panorama más claro con respecto a eso.